Y en el lindo canal decimos... ¡Bienvenido! ¡La Isa Carmiñani! ¡Ay! ¿Qué tal está recibiendo? Hermoso, la verdad, feliz. No esperaba nada menos del lindo canal. Así que, bueno, feliz, feliz de estar en Nueva Casa. A Simba Isabel Carmiñani se integra al equipo de la comunidad de 24 horas. Venimos a tratar de aportar con un granito de arena y también, pues, también aprender del equipo, ¿no? Un equipo muy unido donde no puede faltar la diversión en corto. Estamos listos para informarles. Vamos a dar contacto en este momento. Mi reto es ser tu voz y estar. Una, ya me gustó. Dos. Con 11 años de experiencia en el periodismo, nos presentó a su bella familia. Soy mamá de una nena de 4 años. Se llama Luciana. Estoy casada ya hace 5 años. Así esta bella capitalina está lista para trabajar en pro de la comunidad. Queremos estar más cerca de la gente, más cerca de los moradores, dar seguimiento a los problemas que tiene la gente, la comunidad. Y a partir del 2 de enero, pues, ya voy a estar en la pantalla de Teleamazonas en el lindo canal. En el noticiero de las 6 de la mañana tempranito a despertarse con Issa Camignani y también con Helen Quiñones. Yo soy Alevada y esto es En Corto.